Y en Cuba ha habido de nuevo incidentes entre partidarios del régimen y disidentes coincidiendo con el aniversario de la muerte del opositor Orlando Zapata. Unas 200 personas han acosado a las damas de blanco que rendían homenaje al opositor en una casa de La Habana. Han podido reunirse 41 damas de blanco para rendir homenaje al preso político Orlando Zapata, muerto hace dos años tras una prolongada cuelga de hambre. Otras 13 mujeres no han podido llegar. Según la disidencia están detenidas y en paradero desconocido se encuentra el exprisionero de conciencia José Daniel Ferrer. Calle cortada en pleno centro de La Habana y a las puertas de la casa donde están reunidas se monta un acto de repudio. Con música pero también con gritos de abajo las damas de blanco. La escenografía se repite en este caso jóvenes que supuestamente de forma espontánea acosan durante horas a las damas de blanco para impedir cualquier actividad opositora. El gobierno cubano tacha a los disidentes de mercenarios pagados por Estados Unidos y una inusual campaña se ha librado también en internet. Blogueros oficialistas llamaron a sumarse en Twitter para denunciar lo que consideran conspiraciones de Washington contra la isla. En Bolivia una protesta de discapacitados ha terminado en violentos enfrentamientos con la policía. Otras 13 mujeres no han podido llegar. Según la disidencia están detenidas y en paradero desconocido se encuentra el exprisionero de conciencia José Daniel Ferrer. El gobierno cubano es lo que quiere es reforzar su brazo represivo para poder acabar con la posición interna, pacífica y mantenerse en el poder. Calle cortada en pleno centro de La Habana y a las puertas de la casa donde están reunidas se monta un acto de repudio con música pero también con gritos de abajo las damas de blanco. La escenografía se repite en este caso jóvenes que supuestamente de forma espontánea acosan durante horas a las damas de blanco para impedir cualquier actividad opositora. El gobierno cubano tacha a los disidentes de mercenarios pagados por Estados Unidos y una inusual campaña se ha librado también en Internet. Blogueros oficialistas llamaron a sumarse en Twitter para denunciar lo que consideran conspiraciones de Washington contra la isla.